bien señora buenas tardes hoy vamos a seguir trabajando en nuestro módulo que nos toca artículos en capitón hoy vamos a hacer la unidad de confección de sede cocina el sede cocina consta de la licuadora una puerta licuadora para una puerta a microondas para la olla arrocera y vamos a hacer una gallinita cubre huevos esos proyectos vamos a hacer en todo lo que es sede cocina ya vamos a trapear por ahora solamente les he mandado ya en pdf las medidas no las medidas para licuadora para el techo se va a trapear el techo del microondas ahora si ustedes quieren trapear el techo que quieren trapear la puerta solo tienen que medir la puerta y darle el doble ya nada más luego tenemos la gallinita y entonces por ejemplo yo tengo acá el techo trapeado este es el techo entonces qué vamos a hacer ahora vamos a trapear primero luego después ya les doy las medidas de su bueno las medidas les voy a dar y les voy a mandar también un molde ustedes ven si les da esas medidas o no comparan con su microondas o el arrocero licuadora que tienen en su hogar porque unos tienen más grandes más chistes para no cometer errores en que no le den a lo que ustedes tienen en su hogar o si lo van a vender a la persona que le van a vender preguntarle cómo es qué porte tiene su todas las medidas porque les voy a mandar eso va a ser posterior pero por ahora vamos a trapear vamos a trapear nuestro vamos a empezar con el más grande ya el techo del microondas que es 120 por 70 yo les he mandado una hojita así en pdf aquí están todas las medidas para el trapeado y los materiales que vamos a utilizar no les he puesto tela dos metros y medio de la razón dos metros de tela la tela estampada puede ser con diseños de cocina o también puede ser con diseño de un solo color es depende de ustedes también le pueden colocar su encajito esos ya en acabados ya pero lo principal tela razón dos metros y medio dos metros de tela de un solo color o estampada y los un hilo búsquense un hilo de buena calidad porque porque se trabaja a mano ustedes saben que el trapeado se trabaja a mano luego tenemos las agujas porque se hace con aguja de mano la regla una regla de 60 centímetros o también pueden utilizar el centímetro no y ya se ya se pueden conseguir una maderita recta y ya completan el trazado luego les he pedido puede ser lápiz o puede ser tiza sastre bueno yo hago con tiza sastre la tiza de color no se me borra pero a otros se les borra entonces por eso que lo hacen con lápiz pero no van a hacerlo muy fuerte no van a apretar o van a pasar doble porque si no también les mancha la tela y si éste la clara es peor o si no también hay un hay un un lápiz que de color se borra pueden buscar ese lápiz y ya yo rayo con tiza y a veces también rayo con lápiz pero suavemente ya alfileres también este una pieza de sesgo porque porque va a sesgo miren al final va a sesgo por todo el contorno va a sesgo entonces necesitamos una pieza de sesgo para un buen acabado el sesgo hace que ya vaya por todo el contorno sesgo una pieza una pieza viene 10 metros ya y les conviene porque por metro les venden más caro y les conviene decirle a la señora cuánto que ustedes saquen la cuenta cuánto está el metro y ustedes le dicen después y cuánto está una pieza y vean la diferencia listo yo les recomiendo una pieza ahora el encaje por ejemplo yo acá este la puerta le he puesto aquí este esta telita no y le he puesto este encajito la puerta la tela que tiene del techo el techo no y bueno yo trabaja con lo que tengo como les dije y tenía esta telita que en este encajito que no se distingue mucho pero bueno ahí me sirve de modelo ya entonces por eso yo les puse ahí el encaje al gusto un encaje pequeño ya ustedes miden ya compran sólo lo que van a necesitar alfileres por eso les puesto encaje al gusto también listo vamos a hacer cómo vamos a hacer qué punto vamos a hacer un poco por poco vamos a hacer este punto este punto ya pero primero vamos a ir paso a paso primero que nada vamos a trazar la tela les he mandado así un modelito como todos los diseños es de esta forma trazan por el lado revés y por ejemplo este es de 120 por 70 entonces ustedes van a ustedes tienen sus dos metros y medio no mire les digo ustedes acomoden su tela en la mesa la mesita más grande que tenga para que la tela esté bien estiradita no lo corten primero estiran la tela y marca 120 por 70 y empiezan a marcar tratan de acomodar la tela pues no pero todavía no lo corto entonces que van a hacer una vez que ya han marcado 120 por 70 hacen los cuadrados los cuadrados cada cuadradito yo les he puesto acá miren el modelo este es un modelo claro que aquí no hay 120 ni por 70 no es un modelo así debe quedar pero ya con las medidas correctas ya así debe quedar el marcado de las de las x nos indica que ahí vamos a hacer el trapeado vamos a trabajar con esas con esos puntos solamente vamos a trabajar donde están las 6 ustedes van a trabajar no de esas más 6 entonces debe quedar para costura miren un cuadradito por todo el contorno así debe quedarnos entonces yo les recomiendo les recomiendo yo he cortado de los locales voy a hacer una pequeña muestra supongamos que éste tiene unos 20 por 70 entonces ya hice los cuadrados miren y ya hice los cuadrados y si ustedes cortan la tela les va a quedar así miren marcan luego aquí no marco no aquí no aquí tampoco pero acá sí marco x aquí no x no sí no sí no y miren acá ya no me está quedando nada no porque deja de dejar ahí no me está quedando dos cuadrados entonces por eso yo les digo no lo corten la tela marquen primero marquen así marcan dejan uno aquí y uno aquí a este lado y empiezan a marcar si no si no si no si no si y aquí ustedes le aumenta un cuadrado más para que ese sea no y ese va a ser su costura ya su cuadrado y recién cortan la tela que les quede par para que no echen a perder mire por ejemplo aquí aquí o sea ya me tendría que quedar aquí ya puede sucederles eso yo lo he hecho esto a lo propósito yo particularmente agarro toda la tela la estiro bonito la parte que voy a trabajar de la medida que me está pidiendo y rayo rayo y empiezo a hacer los cuadrados a marcar los cuadrados que voy a trabajar una vez que marcado ya tengo todo entonces si me está sobrando bueno perfecto pero si me está faltando así yo le aumento un poquito más para que me quede o sea aquí hago y aquí ya más grande porque aumenta un cuadrado más y de esta forma me va a quedar perfecto ya entonces por favor les pido eso ahora cómo vas el punto este yo mañana voy a rayar recién hoy hoy todavía no voy a rayar pero si ustedes quieren avanzar les estoy haciendo les estoy indicando y les hago la muestra entonces supongamos que ya está todo ya 120 por 70 ya todo ya lo cortamos la tela ya sacamos no hay al cortar si tienen tijeras zig zag perfecto porque se deshilacha siempre dejando un poquito de costura se deshilacha entonces si no tienen lo pueden pasar con no lo queman suavemente por todo el contorno y si no dejen de costura que eso se va a decir deshilachando y eso también ya lo vamos a botar entonces si ustedes lo cortan exacto les va a faltar entonces listo qué hacemos ahora cómo vamos a trabajar el punto este punto fofoca que es un punto para todos entonces qué hacemos nosotros entramos por esta esquina por esta esquina y como ya tiene nudo no va a pasar nada listo nos vamos a la otra esquina a esta esquina agarramos una pequeñita parte nada más y ahora nos vamos a la otra esquina de esta forma si jalamos y lo doble por favor y lo doble ya y lo doble porque si no y nos vamos a la otra esquina a la otra esquina y terminamos donde hemos empezado y llegamos a este lado y listo hemos pasado el hilo miren por todo el cuadrado y qué hacemos ahora vamos a jalar con nuestro dedo vamos a impulsar hacia adentro y jalamos jalamos listo de esta forma se dan cuenta porque tiene que quedar un cuadrado entonces ahora qué vamos a hacer el cuadrado este cuadradito mide yo lo he hecho de dos y medio lo pueden hacer de dos y medio por dos y medio o tres mientras más chiquita se ve más bonito yo lo he hecho de dos y medio ustedes pueden hacer de dos y medio o tres entonces ahora qué vamos a hacer agarramos así de esta forma de esta forma y vamos a hacer una lazada una lazada no cerramos vuelta para que sea bien esté bien sellado otra lazada y luego abrimos abrimos y hacemos de esta forma también y hacemos otra lazada se tiene que agarrar los cuatro lados al medio otra lazada y de nuevo otra lazada de esta forma y así y listo ya está miren cómo nos va a quedar acá atrás y así nos tiene que quedar esto ya viene a ser otro punto pero por lo pronto para nosotros es revés ahora si ustedes quieren acá lo corta o si no se pasan para el otro lado al otro cuadrado dejo el cuadrado que no ha marcado me voy al cuadrado que está una x y empiezo de nuevo ahí así pero qué hago acá como les digo ustedes quieren lo corta pero no voy a jalar porque 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 si lo jaló mucho se me va a juntar no se jala así se deja la distancia y aquí tengo que hacer un nudo como les digo yo lo hago así es da un nudo entonces ya no ya no va a jalar ahora sí vuelvo a hacer el mismo procedimiento por todo el contorno por todo el contorno listo como hemos hecho al inicio se nota bien lo que estoy haciendo si no se nota bien me avisan para enfocar lo mejor para que ustedes puedan ver y luego el siguiente de esta forma y y nos vamos donde hemos empezado listo listo ya está ahora vuelta y de igual manera jalamos jalamos y volvemos a agarrar los cuatro lados los cuatro lados de esta forma sacamos y ya jalamos y qué hacemos damos lazada y voy a dar una nomás porque es una muestra y me voy al otro lado abro y hago otra lazada así así vamos el hilo tiene que ser del color de su tela estoy usando blanco y así voy a ir mire se me está quedando y así voy a terminar hasta aquí hasta el fin y todo tengo que acabarlo así todito todito luego me paso para ti no como les he dicho si quieren lo cortan o si no lo se van directo y no jalan pues ahí nomás y ahora le doy aquí una lazada pequeña para que no me jale siempre ayudándonos con el dedo bueno y listo ya ahora sí sigo el mismo procedimiento y luego jalo y hago lazadas para que me salga la flor así de esta forma miren qué hago ahora voy a hacer igualito el mismo procedimiento y así voy a hacer todo 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 mi mi marcado donde están las x es el mismo procedimiento termino aquí luego empieza aquí y así termino todo 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 cuánto tiene cada cuadradito aquí yo les he puesto cada cada cuadradito lo pueden hacer de dos y medio por dos y medio o tres por tres ya depende de ustedes más chiquito se ve más bonito yo lo estoy haciendo de dos y medio pero ustedes para avanzar pueden hacer de tres ya de tres por tres cada cuadradito mide tres por tres yo mido tres tres por tres y así hasta donde de hasta donde de toda la medida ya entonces señoras cualquier cosa me comunican para poder sacar de dudas mañana voy a trazar yo mi mi tela grande para que ustedes vean y también ya pueden ir avanzando porque te facilísimo listo nos vemos mañana